Directo en directo vía movilizar los pobladores del asentamiento humano Pista Alegre a sólo 10 minutos del centro de Nazca han perdido la clase y totalidad de sus viviendas. Directo en directo significa aquí y ahora, en este momento, cuando están ocurriendo los acontecimientos, cuando otros medios no podían hacerlo. Mira, para nosotros la frase directo en directo nos marcó el inicio y el fin de lo que ha sido o de lo que es un despacho para radio de un periodista, un reportero de RPP. Directo en directo estuvimos en Ayacucho, un grupo de terroristas, se escapa, fuga del penal. Jesús Miguel Calderón enviado por RPP, consigue una autorización para subir a un helicóptero y se desplaza primero a Jauja, de ahí a Ayacucho, había toque de queda. Llegué al penal, los puertos estaban regados en el piso, ese día dormía en el penal, pero llegué primero que todos los medios, RPP llegó primero. Y luego la fuimos introduciendo a nuestro día a día para iniciar algo y para decir, oye, esto, lo que te estoy contando, está sucediendo en este momento. Lo que te estoy contando no es una grabación. La radio es ahora. Cuando ocurren los acontecimientos, ahí tenemos que estar, de todas maneras. Primero. RPP y su compromiso de informar en vivo y en directo. RPP Noticias. 50 años. Señal de futuro.